¡Solteras arriba, la mano! ¡Solteras arriba, la mano! ¡Aví, carachitas, solteras, solteras, arriba, la mano! ¡Lachitas, solteras, arriba, la mano, y arriba! ¡Eto! ¡Corre, corre, corre! ¡Lachitas, solteras, solteras! ¡Dónde están los solteras, solteras, arriba, la mano! ¡A ver, una gotita, una gotita, una gotita! ¡Y otra gotita más! ¡Y esta gotita, 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 gotita! ¡Échalo, güey, no, échalo! ¡Ey, gota, gota, y el mundo entero! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Y para todas, Cholita, escúchalo! ¡Báilamos! ¡Y donde dice la perejita más alegre! ¡La perejita más alegre! ¡Aví, la manito! ¡Caño, rayaco! ¡Los canciones! ¡Aví, la mano! ¡Echorio, rayo, arriba, arriba, chocas, a puta! ¡Domingo, hola! ¡Que la va a hacer! ¡Oye, Cholita, ¿por qué me dejan sin mi cariño? ¡Yo te enseñé! ¡Oye, Cholita, por qué me dejan sin mi cariño? ¡Yo te enseñé! ¡Te prometes que me dejan! ¡Te prometes que me dejan! ¡Te prometes que me dejan! ¡Que una bonita estrella de amor! ¡Oye, Cholita! ¡Oye, amor! ¡Tienes que me dejan! ¡Echorio, arriba, arriba! ¡Yo, cariño! ¡Voy, la verdad! ¡Voy, la verdad! ¡Yo, cholita! Mientras yo lloro, mientras yo sufro De mí te burlas, qué malas dices Mientras yo lloro, mientras yo sufro De mí te burlas, qué malas dices Te prometiste, amarme siempre De una voz de victoria de amor Te prometiste, amarme siempre De una voz de victoria de amor Bailamos, bailamos, rechazan Mientras yo lloro, mientras yo sufro De mí te burlas, qué malas dices Mientras yo lloro, mientras yo sufro De mí te burlas, qué malas dices Me prometiste, amarme siempre De una bonita historia de amor Me prometiste, amarme siempre De una bonita historia de amor Y eso no fue una mentira Nada más mentira Venciadera Y no me voy a decir que No te estamos aquí No te vamos, no te vamos Las solteras únicas No te vamos, no te vamos No te vamos, no te vamos No te vamos No te vamos, no te vamos Marijanas y chicas y novios Las chicas y novias ¡Eso! ¿Y qué amor te queramos que gole? ¿Y qué amor te va a salir? ¡Azaloria! ¡Suliva el hermano! ¡Sulta a punta! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, ey, ey!